buenos días familia hoy voy a hacer un vídeo un poco controvertido en el aspecto de que un tema que yo creo que se está hablando bastante poquito y es sobre la desglobalización estamos viviendo un proceso de globalizador pues quizás sí pero eso que puede suponer bien toda esta gente que se está alargando andorra a portugal porque quieren montar una empresa y ahorrarse dinero si se lleva a cabo esta desglobalización no van a poder operar en españa como lo están haciendo hasta ahora tener en cuenta que si se llega a producir una desglobalización todas estas personas que están gestionando negocios desde andorra o desde otros países donde se pagan menos impuestos podrían ver limitado en su actuación o en su principal fuente de negocio pues al cerrarse fronteras al empezar a hacer control de capitales en todos los países al empezar a limitar y a recuperar la soberanía de las naciones esto acabaría un poco con toda esta gente que emigra para ahorrar dinero y acabaría demostrándoles que no todo es el dinero en la vida que hay cosas muchísimo más importantes que el dinero es verdad que españa ahora mismo es un estado completamente recaudador pero de portugal está en una situación bastante peor y andorra no tiene gran industria que con la que soportar la deuda nada más que tienen los grandes capitales que van si esos grandes capitales se ven bloqueados porque se devuelve el control económico y fronterizo a las naciones en una desglobalización y esas empresas tienen más problemas para operar o más costes para operar desde andorra si quieren operar en españa pues acabarán con su rentabilidad o con esa diferencia de ganancia y es que yo creo que el escenario al que vamos va a ser muy parecido a ese ahora mismo los capitales se están moviendo los grandes capitales estas empresas o youtubers gente que gana mucho dinero pero oye que yo no digo que no se lo merezcan pero que se están yendo allí para que no les saquen el bolsillo y tienen toda la razón del mundo en cierto aspecto pero yo lo que quiero plantear es qué es lo que sucederá si se desglobaliza se vuelve el control fronterizo de capitales el control fronterizo de personas y el control nacional no se recupera la soberanía nacional tal y como es debido y como debería ser esto provocaría que esta gente que se ha ido y que la mayoría son comerciantes de internet vale vieran limitada su capacidad de ingresos ya que sólo podrían vender en andorra si tú produces y quieres vender en españa tienes que tener domicilio social y pagar impuestos en españa si no no puedes así de sencillo eso es un resumen de la desglobalización que podría llegar eso les devolvería a una situación les pondría vamos en una situación todavía más débil de la que estaban anteriormente ya que es muy probable que o tuvieran que constituir empresa en españa y pagar impuestos tanto en andorra como en españa como además tendrían problemas fronterizos tasas aranceles etcétera y se acabaría con todo este cachondeo que hay en general vale no digo que sea ni positivo ni negativo digo que la desglobalización podría ir en esos términos y que sería muy negativo para todos aquellos que se han ido a terceros países para ahorrar dinero ¿por qué? porque no es lo mismo estar encerrado digamos en un país pequeñito como es andorra con menos población con falta de industria con con falta de producción de muchos productos ¿no? de esenciales los cuales subirían muchísimo de precio al al desglobalizar los países por lo tanto si se da la desglobalización España es un buen sitio donde quedarse un buen país por el que luchar y por el que salvo los políticos que son son gente que vive de los demás y que no mira por el interés general sino que miran por el interés propio si miraran los políticos por el interés general realmente por convertir a España en una potencia pues se vería todo bastante mejor en algunos aspectos aunque no lo parezca sí que velan por el interés general pero también porque va de acorde con su interés particular como es el tema energético ¿vale? pero te dan una de cal y una de arena el caso es que todas estas empresas que se han ido a terceros países con la desglobalización se verán muy muy gravemente afectadas no podrán comerciar o vender productos aquí en España sin unos altos costes y tener en cuenta que muchos de estos empresarios que se han ido su principal mercado económico es el español por lo tanto veríamos cambios muy muy drásticos o veríamos a gente volviendo desde estos países volviendo a instalarse en España aún a coste de pagar una tasa alta de impuestos no sé vosotros si veis que esta consecuencia de la desglobalización sería en estos términos o sería de otra manera me gustaría mucho saber vuestra opinión así que compartidla dadle like y hasta la próxima bueno 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 yo Gracias.